... Luis era un hombre normal... ...que Dios hizo extraordinario para muchos. Entrañable y consecuente. Este hombre, que es excelentísimo... ...general de brigada, director de la Academia General... ...hijo adoptivo de Zaragoza, etcétera, etcétera... ...aquí era Luis Peña. Él acata la Constitución, lo va a defender... ...pues luego lo verámos en el 23F. Siquiera como psicólogo, lo he conocido como un amigo. Despertó todas sus cualidades, sus valores... ...al servicio de la juventud, tanto en el ejército... ...como en la vida civil. Anzánigo, la Casa de Canencia, incluso la Escuela de Animadores. Siempre creía en la persona. Marcaba, dejaba marca. Tenía un carisma personal que hacía que atrajera de esa manera. Pero a la hora de hablar no era precisamente el que más se le oía. Pero se le escuchaba. Era un maestro. Luis era muy religioso, muy religioso. Del compromiso con los pobres tenía todo. Para nosotros nunca fue un general, para nosotros era Luis. O como muchos jóvenes le llaman, Luis Pi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!